La Navidad es un tiempo que no solo celebran los cristianos, sino que personas de diferentes credos se congregan en torno a las festividades tradicionales que suscita el espíritu navideño. Diciembre es el mes más alegre y festivo del año, donde ser niño o como niño es el eslogan que estas celebraciones nos invitan a poner en práctica. Son Son no es ajeno a esta experiencia y por estos días familias, vecinos y amigos se reúnen para embellecer sus casas, decorar las cuadras y esperar los días santos. La idea de esta actividad nos surgió mucho de los niños porque esto ha sido muy poco lo que se ha visto en Son Son, porque en Son Son se ha acabado la Navidad, pero todo esto ha sido el mero material reciclaje. A mí me ha llamado mucho la atención, fueron tantos niños que hay en la cuadra y queremos que ellos tengan una Navidad hermosa y que no se pierda el espíritu navideño y queremos una Navidad con todos los niños y todos los que vengan a visitarnos, a que todavía se podía hacer muchas cosas de creatividad. Yo quiero una Navidad unida y sin pólvora. Yo quiero una Navidad sin paz. Queremos en esta Navidad que los niños sean felices. Que haya una Navidad unida, que ningún niño quede herido. Estamos haciendo muñecos de nieve, faroles, todo, todo reciclaje y muchas cosas, colgando cosas de todo. Y los invitamos acá a los llanitos a que vengan a visitarnos, que vamos a hacer el pesebre con los niños en vivo y en directo. El espíritu navideño también invade a los adultos y cada uno a su estilo busca la mejor forma de celebrar esta magna fiesta. Lo principal es el pesebre. Ya los árboles de Navidad, los arreglos y lo otro, no. Yo arreglo el pesebre desde el 16, con la novena del Niño Dios, hasta el 24. Y toda la vida, pues, desde que yo me conozco y tengo muchos años, arreglamos el pesebre. Era lo principal. Hace más de 60, no, pongámosle 70 años, que yo me acuerde y los hermanos míos, que eran, se metían debajo del pesebre, como lo arreglábamos con mesas y todo. Y había, mi mamá hacía las figuras, las viejas, estas, por ejemplo, todas las que hay aquí. Y entonces ellos con cuerdas se movían. Por ejemplo, había una viejita que era como lavando. Había otra que era pilando, bueno, y iba mucha gente a verlo y era movible y muy grande. Lo hacíamos. La que yo sea del Niño, que hace muchos años me la hizo un viejito con una escoba, vean. Entonces está la Virgen que está cargando el Niño. Está San José, la mula y el buey, retiradito y para allá. Y los pastores que llegaron, los pobres, reyes vagos, tienen que quedarse aquí ellos porque no alcanzaron a llegar. ¿Qué es lo más bonito de la Navidad? Yo creo que es el reencuentro familiar, ¿no es cierto? Eso es como lo más, para mí es de lo más importante. Soy coleccionador de pesebres aquí en el municipio de Sonzón. Aproximadamente llevo coleccionando pesebres hace más o menos 20 años. Tengo muy poquiticos porque la colección, aunque ha crecido un poquito, pero aproximadamente no tengo menos como 237 pesebres. ¿Por qué me gusta coleccionar pesebres? Porque para mí es muy importante la Navidad, así como es importante para muchas personas el árbol de Navidad, digamos que las guinaldas, los alumbrados y todo. Para mí es muy importante lo del pesebre porque representa a la familia. ¿Qué familia? La familia de Nazaret. Tengo una parte de mi colección de pesebres hechos de varias formas. Me han traído pesebres a mis estados de Perú, tengo de Brasil, tengo de Ecuador, tengo de Venezuela. La tradición es muy bonito porque la Navidad, así como se une uno para rumbear, para tomarse los traguitos, para compartir un plato de natilla, un boinuelo, un tamal o algo, también es muy importante reunirse uno en sus casas, en familia o con sus vecinos o con muchas otras personas a celebrar y hacer la novena de Navidad. Navidad también es volver a recobrar las costumbres que los ancestros fueron forjando a lo largo de la vida. Es armar el pesebre, es decorar el árbol, es preparar esas recetas tan tradicionales que desde la abuela o la bisabuela cada año perfeccionamos. El noticiero Sunson TV Noticias desea a todos sus televidentes una feliz Navidad y un próspero año 2020, lleno de paz, amor y prosperidad.